Bésame Bésame mucho Como si fuera esta noche La última vez Bésame Bésame mucho Que tengo miedo tenerte Y perderte después Bésame Bésame mucho Como si fuera esta noche La última vez Bésame Bésame mucho Que tengo miedo tenerte Y perderte después Quiero tenerte muy cerca Mirarme en tus ojos Verte junto a mí Piensa que tal vez mañana Ya estaré muy lejos Muy lejos de ti Bésame 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 mucho Bésame mucho Como si fuera esta noche La última vez Bésame Bésame mucho Bésame mucho Bésame 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 Quiero tenerte muy cerca Mirarme en tus ojos Vete junto a mí Piensa aquí tal vez mañana Y estaré muy lejos Muy lejos de ti Bésame Bésame mucho Como si fuera esta noche La última vez Bésame Bésame mucho Que tengo Miedo tenerte Y perderte Después Miedo tenerte 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 Miedo tenerte